Hola semillitas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar unos videos que me acaba de enviar mi hermosa hija que está de vacaciones por allá, por Requirá, Boyacá, Guatatiba, Villa de Leyva, no sé si ustedes lo conocen, son sitios turísticos de nuestra bella, hermosa tierra colombiana no vayan a pensar que yo estoy aquí semillita, no, semillita para yo viajar allá yo necesito un billetal y eso ahora mismo yo no lo tengo y les cuento que estoy encantada de ver estos videos, estos videos me los acaba de enviar mi hermosa hija Stephanie que está de vacaciones y les quería mostrar toda esta belleza que tienen estas tierras y es que semillitas, con estos lugares turísticos no hay necesidad de viajar al exterior a pasar vacaciones porque aquí en Colombia lo tenemos todo y es que de verdad, Colombia es muy hermosa, nuestra cultura es irradiante, la música, la gastronomía miren estos colores de estas plantas, aquí mejor dicho prevalecen los geranios, esta es la tierra de los geranios y les cuento que estas plantas irradian estos colores y hermosos paisajes que dan ganas de visitar estos lugares y es que mi hija me dijo, bueno mami yo sé que a ti te gustan, te encantan mucho las plantas pero en las próximas vacaciones te voy a llevar para visitar estos lugares hay que tener plata y yo con tanto pelado, imagínense cuándo yo con ese poco de pelado Dios mío mi viaje con mis hijos, les cuento que sale por un billetal, mi hija porque está soltera y ella mejor dicho de vacaciones se fue solita pero bueno ella me dijo que para la próxima me voy a regalar este paseo y bueno lo voy a esperar con los brazos abiertos pero les cuento que yo estoy encantada, es que yo me pinto montaña en esa chiva como loca andando y visitando todos esos lugares porque es que mire estas casitas, estas son las casitas que yo a veces les muestro en los videos que a mi me encantan estas casitas antiguas de barro que se demoraron años para hacerlas pero es que son una belleza y son sitios turísticos de aquí de Boyacá las plantas florecen de manera común aquí en cualquier parte, en las calles, en las terrazas las vas a observar y son muy fáciles de conservar y florecer porque este es su clima, esta es su casa, esta es la casa de los geranios, de las hortencias de las rosas y estos videos amiguitas al final los voy a poner en cámara rápida porque este video es muy largo ella me envió una cantidad de videos amiguitas como ya sabe que me gustan tanto las plantas y miren esas hamacas tan bellas, tan típicas aquí en nuestra tierra para observar estos panoramas y miren esas macetas en forma de bicicleta y allá también tenemos las macetas colgantes les cuento, es muy hermoso y el celular ya no da abasto este celular está súper lleno yo el celular mío no es un celular de gama alta ni nada de eso y este celular ya está lleno o sea, como voy a hacer tengo que borrar muchos videos porque ya el celular no aguanta pero les cuento que mi hija es súper especial conmigo ella me trajo artesanía, ella sabe que me encanta la artesanía y ella se compró como 200 mil pesos en artesanía y me dijo, mami, yo me volví loca en esa artesanía, mami, eso había de todo y yo les llevé a ustedes todos regalitos, detalles, nos trajo alcancías que pulseras, que llaveritos, que las casitas, cositas figuritas para colocarle a la nevera y ella me dijo, mami, son cosas muy caras, son cosas muy costosas pero no importa, mami, eso es para ayudar a los artesanos para que ellos sigan con esta cultura y esta tradición porque hay que invertirle también a la cultura de Colombia no solamente el hecho de decir, no, que esto está caro que esto, que esto, que venden cosas exageradamente caras no, eso es para ellos promover la cultura aquí en esta tierra el sitio que más le encantó a ella fue este, la casa de chocolates aquí todo era chocolates ella me dijo, mami, te llevo unos chocolates pero esos chocolates eran bastante vuelve y le digo, costosos, pero ella me dijo, valió la pena, mami, no importa me atendieron muy bien la gente obviamente el sitio es muy agradable y dan ganas de volver y es que le cuento, yo me pinto yo en esa chiva yo, Dios mío, que bueno, ojalá Dios nos dé vida el año que viene para que ella me pueda invitar y ella me dijo, mami, yo la voy a dar toda en este paseo a mí porque yo me mato mucho trabajando todo el año y que yo no me merezca unas vacaciones, mami, tampoco porque uno trabaja en la vida es para disfrutar y aprovechar estos momentos hermosísimos ya y ella me dijo, yo me voy para el interior porque a mí me gusta mucho el clima me gustan mucho las flores, las casitas me dijo, mami, yo soy como tú a mí me encanta todo lo de pueblo cositas, matica paisajes y todas estas cosas bueno, nos vemos en un próximo video bendiciones, los quiero mucho